Escuchamos los llantos de Momo Uy, prima, acabas de escuchar esos llantos aterradores Uy, sí, primo, yo creo que es Momo, porque él habita en este bosque Yo creo que sí, prima, tengamos mucho cuidado Prima, y ese no es Momo Sí, primo, ya está dormido Y se despertó, mira, corre, corre ¿Quieres conocer la cueva donde vive Momo? Waluigi y Luigi estaban discutiendo Oye, hermana, te atreves de cuenta que Waluigi está discutiendo con Luigi Uy, sí, hermana, eso puede terminar muy mal, vamos a ayudarlo antes que eso empeore Eso es verdad, hermano, te atreves a ayudarlo Hermana, mira lo que le dijo Waluigi a Luigi Waluigi, déjalo Déjalo, déjalo ¿Tú crees que Waluigi es una persona mala? La bruja se convirtió en gato Tía, ¿se escuchó ese silbido? Sí, esa es la sabrina, yo también lo escuché Tía, yo creo que viene de esa casa, vamos a ver Tía, ese silbido viene de esta casa Sí, Sabrina, yo también lo escuché Tía, mira que la bruja se convirtió en gato ¿Quieres saber lo que la bruja hizo después con el gato? Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? Hoy, 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 ¿por qué estás triste? Porque no tengo zapatos ¿Y qué pasa a Hall? No sé, me levanté y no los encontré Estoy sin zapatos Hoy, 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 te regalan, te regalan Uy, esos son mis zapatos Comenta si crees que Padman se le llevó los zapatos a Hall La bruja que hizo un hechizo en este lugar Primo, anda a verlo tú Así que le decía a mi primo que vaya a recoger esas paraguas Primo, ¿qué te pasó? Pero mi primo no se podía mover ¿Tú crees que ese paraguas tenía un hechizo? El sombrero del duende ¡Sombrina! ¡El sombrero del duende! Uy, sí, tía, vamos a cogerlo ¡Vamos! Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo No, me da mucho miedo Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? La señora que come de la basura Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hija Así que la señora tenía mucha hambre ¿Tú le regalarías un platito de comida a la señora? Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda ¡Hola muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? La planta que convierte en estatua ¡Ese niño se comió la planta! ¡Ahí se quedó estatua! Y como ven, ese chico se había quedado estatua ¿Tú crees que no debió comer esa planta? Estábamos muy asustadas porque el duende nos estaba persiguiendo Y eso no fue todo Al frente de nosotros había un muñeco muy extraño Así que con mucho miedo me acerqué a tocarlo y de pronto quedé congelada ¿Tú crees que el duende me llevará? El vecino borracho Así que se acercaron con el chico que estaba borracho Y lo levantaron para llevarlo a su casa ¿A dónde me llevan? Pero el chico no quería ir a su casa ¿Tú hubieras ayudado a ese chico borracho? La niña zombie Tía, ¿se dio cuenta lo que está allá? La leyenda es real Mire que los zombies sí existen allá Y como ven, a lo lejos se veía un zombie Tía, no vayas a tocar ese zombie porque te voy a descompartir en uno de ellos No importa tía, yo voy a ir No, 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 mañana Así que la chica fue a comprobar si era real ¿Tú crees que la chica se convirtió en zombie?